para el dobro Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca en esta ocasión voy a hacer un unboxing bastante especial porque esta caña, he estado coleccionando este modelo, no este modelo en particular sino que he estado coleccionando la SPL Center Axis esta caña es la SPL, no tiene el card incorporado es una numeración que no tenía pero lo interesante es quién fue el dueño estas cañas ya las fabrican es una Sage, la pillé en Ebay tengo una búsqueda para lograr ver con las cosas que me interesan voy a dejar un link acá en la descripción del video de cómo generar búsquedas para que les llegue por correo si pillan algo interesante hay un motor que lo hace y no hay que estar metiéndose todos los días vamos a abrirla es una caña en numeración pequeña estoy viviendo ahora en Puerto Vara muchos dirán que puede que no me sirva sin embargo pueden ver un video voy a dejar un link en la descripción de este video que subí a YouTube lamentablemente no pude hacer un video completo porque ese verano me robaron todas las cosas el tema está en que hay una trucha bastante grande que pesqué con una caña número 2 viene bien envuelto como pueden ver es una Sage tiene escrito es la 181 de 3 tramos es la CPL no es Centraxis así es como viene está un poquito estropeado el tubo pero es de esperar el dueño de este tubo ya van a saber quién fue porque es alguien famoso hizo esta adaptación para no perder la tapa bastante inteligente ahí está vamos a abrirla tiene el mismo camisa verde del tubo verde de la SPI la Centraxis voy a dejar un video aquí en la descripción de este video en donde estuve revisándola y ahí ya se empieza a ver que está escrito a mano por un personaje muy conocido en el mundo de la pesca con mosca en Estados Unidos y es el famoso Lefty Cre lamentablemente pasó a mejor vida se empezaron a rematar los bienes que tenían y tuve la suerte de poder dar con esta caña la agrego a la colección ya la 181 Centraxis no la voy a andar buscando obviamente si la aparece y tengo la plata lo voy a hacer pero con esto ya me busqué queda saldada además hay una teoría que tiene un forero del foro de pesca con mosca pescando con mosca punto cl en donde indica que el truco máximo para adquirir el conocimiento de la pesca con mosca es hacerse de la caña mosquera de alguien que sepa mucho en este caso Lefty Cre además de escribir libros dar clases era todo un personaje en el mundo de la pesca con mosca así que espero obtener sus poderes con la diferencia que esta no la robé le dan la historia voy a dejar un link en la descripción del video la compré es una caña que utiliza anillas en las anillas está grabado no sé si se alcanza a ver pero dice Lefty y está en perfectas condiciones el coche está bastante limpio tiene afirma suelos es la 8181 número de tres tramos número uno es de ocho pies el primer pasador se ve impecable aquí tiene un poquito de basura pero es basura nomás vamos a ver los otros tramos se ve impecable este tramo no tiene trizaduras el pasador o el ferrul los pasadores están sin trizaduras vamos bien impecable la puntera también normalmente se rayan en este sector por armar la caña vamos a ver finalmente la puntera como está nuevamente el pasador impecable sin trizaduras en el epóxico perfecto perfecto todo muy bien la puntera impecable ni siquiera está gastada a veces estas punteras se gastan si se usan mucho está bastante derecha y bueno espero obtener ese conocimiento del FTC con esta caña tiene un detalle acá atrás es metálico aquí atrás contento vamos a ver si la podemos probar vamos a buscar algún estéreo chico acá en la zona y vamos a hacer un video usándola así que muy contento con esta compra aprovechar de que a pesar de que el FTC ya está muerto agradecer al FTC por todo lo que entregó al deporte por todo lo que entregó a la comunidad por cuidar también esta caña que ahora está en mi poder así que bueno espero que este video les haya gustado a mi me gustó seguramente más que ustedes porque a veces cuando uno compra cosas en Ebay se puede encontrar con cualquier cosa y hasta el momento he tenido la suerte que me ha ido bien vuelvo a insistir voy a dejar un link en la descripción del video de como comprar en Ebay y algunos trucos para creo que son tres videos para comprar en Ebay hacer búsquedas guardadas que llegan por correo y así pueden dar con cosas que aparecen muy de cuando en vez pero cuando aparecen hay que estar atento eso era amigos espero que este video les haya gustado si les gustó denle la si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos nos vemos en una próxima oportunidad un saludo y